Miren, aquí se encontré Vamos a ver qué hacemos con él Ese puto es uno de los traidores Se lo va a cargar la verga Y una de eso, chico, esto es una de las Hay una chica nomás No dejo la locera, ni las perras, ni el alcohol Cierren la boca porque lo estoy escuchando Debería guardar respeto que lo estoy representando Americanos y tarifas Mis piratones y las altas Y tarifas Y perros de noche que pierdes el olfato Ese no es tu barrio, vato Tuncha, tuncha, si llega la carrucha Yo me voy a ver, porque hasta tiro sin capucha A mi premio prendas, hijo mía, me la sé Deje en mayo en la calle, como en el rap de H.C. Yo le docejo con mi tropo de azul Con el macho que le estreme con la cortita de tal Chales, puro borrachales No nos pueden ver ni los huecos municipales Yo soy de los González y no es lo que le cale Ya sabes que te abierto adentro del manto reales Pum, tira, güey, pum, 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 tira, güey Ando con el musca, así que perro, ale, play Santa vida pirata Que me van mal, a mí no me espanta Yo soy real, si tengo que tratar Hable de mal, la verdad se encanta Santa vida pirata Que me van mal, a mí no me espanta Yo soy real, si tengo que tratar Hable de mal, la verdad se encanta Nunca digas nunca porque un día puede pasar Ayer estuvo abajo porque penas de bajar Hoy te hago el paradigma porque vengo de inundar Que mi corazón se sucede y me la viene a pelar Que andando bien trovado, no me se me prende el foco Sino que a mí lo prendas ni un día si me equivoco Recuerda que es tu vida, tu herida es una loca Que Dios no me sapienta, tú decides irte a orca Dice que pasa llena, tu corazón contento Por eso mi pasa llena de ojo y no la meto Tengo más que caro, no soy libre del mercado Pero he tirado pies por andar de paniqueado Homies encerrados, otros señalados Otros alterados y no desaparecidos Digan vida pirata, cinco tres pero sin barco Yo digo que es por el peligro que a veces me cargo Santa vida pirata Que me van mal, a mí no me espanta Yo soy real, si dejo de tratar No hables de mal, la beca te canta Salta vida pirata Que me van mal, a mí no me espanta Yo soy real, si dejo de tratar No hables de mal, la beca te canta Como decir que no, si sé que es la cabrón No venden todas las paredes De guacha a la acción La ambición es muy mala Yo vengo de un compag a la barriota fraca Que los ha llevado entre sus alas Invento una veladora Mientras dentro de una paisa Esperando a que llegue mi hora Un día voy a hacer mi historia Por todos los que te fueron Serán enterros en la memoria Por ahora ya ando chingándole Voy relatándole Entre más realidades Mi pluma tiene ropa No, no sé, venga Minando por la cuerda No creo que me muerdan esos perros Que se acuerdan de mi izquierda Me pela la verga Por eso no hay pedo Si el ambiente huele a mierda Tengo demasiados enemigos en la acera Muchos de ellos fueron mis amigos Ya de veras Tengo a todos como testigos De lo que pasa allá afuera Y si me muero Solo espero que mi voz nunca se muera Si lo desconozco Cuando vea su rostro Después de las doce Con esta cara de monstruo Se van a dar cuenta De quienes somos nosotros Y también se van a dar El sufrimiento de los otros No se deja, no se deja No se deja Así de eso se trata No hablen de mal La verdad se encanta Cada que amamos Se traigo el viejo Cuando me levanto No escucho en mi gestión A nadie puede tomar Los santos A mí me gusta accionar Con la flota Para usar Para usar lo natural Y otros gotas Pero esculpe en la mejilla Por esta Canta se rifa Cantando por que la ceguera La malilla Vamos a ver Vamos a ver Que hizo ¿Verdad? No se lo pueden seguir Porque se fueron ¿Verdad? Por esta Canta se rifa Cantando pa'l Que le hace Que era la malilla Que es esta La gris Que es Mi tema Familia Cuando me paro De mi cama Sé muy bien A qué le tiro Rindo por ello Y solo porque Sigo vivo Tengo el colmillo Enfilado Pa' quien se meta Lo juro Por los huevos Que me dio Mi jefa Mi pacha En mi cara Si la tengo A todas Tatuado Esto se va a ir Esto se va a ir Debería guardar Respeto Que lo estoy Representando Ahorita Estamos Todavía ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es tu barrio Vato? Juncha Juncha Si llega En la carrucha Yo me vale Vente Porque hasta Tiro Sin capucha A mi carne Puta Si jumilla Me la sé Deje mario En la calle Y comen El rap De HC Chole Chole Foco Mi tropa Solo El macho Que le tiene Con la condita De cholo Chales Puro borrachales No nos pueden Vermos Los huecos Municipales Mira Bye bye Te muera Te la pelaste Te la pelas Listo Porque me Vamos a ver Y aquí seguimos Si tenemos Pitata Amplen Te manda Vente aquí Te manda Te manda Vente a Pitata Ir Te manda